¡Ve acá! ¿Y tú tienes identidad? Porque hay sacos de gente por ahí que no tienen identidad. Vamos a hablar de un álbum que sí tiene identidad. ¡Bienvenidos a los cronistas del rap más que Rivas! Y Punchlines. Estamos aquí, esta gente. Han estado perdidos, no quieren grabar, no quieren soltar los contenidos que están grabados. Que no, hay pila de contenido grabado. Sí, no, oye. Yo entré a abrir... El editor de trabajo. Yo entré a YouTube Studio y hay como cinco minutos vivos. Van a comenzar a salir videos de esta semana. Cuando la gente... Este, no, este va a salir un lunes. Va a salir este, un lunes. Pero no este lunes que estamos de hoy. En la próxima semana. El lunes es el lunes que sale. Sí, sí, sí. Este sale un lunes. Yo nada más quiero decirle al público que se está grabando. Se está grabando. Se está grabando, se está. Se está editando, mi gente. Ya se está editando. Y, mi gente, si usted quiere de algo que hablemos, si usted es una canción, por ejemplo, si a usted le gusta el concepto que hizo Germillo y de estamos lindos, versus Papadio, y hay canciones que a usted le gustan, duro, duro. Recomiéndelo. Sí. Recomiéndelo. Cualquier álbum análisis de... Aunque sea ya viejo, que se nos haya pasado, pero usted dice, háganlo. Nosotros también lo hacemos porque nosotros debemos de ustedes, en el día de hoy, vamos a hablar de un álbum que se ha enviado de manera exclusiva. Sí, hey. Pero... Sí, sí, sí. El primer álbum que nos llega de manera exclusiva. Escúchense eso, mi gente. Y después yo dije, pero vean, que es lo que... Vamos hablando de nada más y nada menos que del álbum Identity de nuestro hermano, de Santiago, de los caballeros, Iron Heart. O como dicen una gente, Iron Heart. Iron Heart. Sí, porque tú sabes, cuando uno está en el proceso de aprender inglés, ahí uno está en el hear, heart, hear, heart. Aprendan que le sale su análisis. ¿Verdad? Cuando ven a ver. Entonces, gracias, mi hermano. Ey, bien. Se puede trabajar bien cuando la gente está organizada como Iron Heart, mi hermano. ¿Qué te gustó de Iron Heart? Que tú dices que... Porque el tipo mandó todo lo que uno necesitaba, ¿me entiendes? Ahí está, Lolo. Nos mandó todos los temas, todos los audios, ¿verdad? Ya, listo, está listo. Antes de que se suban. Porque nosotros no lo escuchamos de YouTube, de Spotify. No. Nada de eso. Nuestro WeTramp. Real, real. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí no nada más analizamos sonido, mi gente, ni melodía. También analizamos las letras, la calidad de la letra, las rimas, los punchlines. ¿Y qué? Necesitamos la letra. ¿Y qué hizo el hombre? La mandó. No, 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 no. Organizada. Por el trofa. Dividía, el trofa. Canciones, trofa, ¿dónde van los coros? Bien organizadito, bien bonito. Felicidades al equipo. Yo sé que él no es el solo. No. Quien sea que esté trabajando con él. Su señor esposa, que es la jefa ahí. Su señor esposa, felicidades. Todo perfecto, todo bien. Se puede trabajar. Podemos ser socios, así entiendes. Se puede analizar bien un álbum de esa manera. Atención, artista urbano. Por favor. Nuevo talento. Claro. Tú que quieres que los coronitas del RAN analicen tus canciones, tus álbumes. Claro, claro. Si no comienzas a digital, por lo menos, señores, Word tiene una opción de dictado. Usted no sale. No tiene que escribirla si no sabe. Díctase la que Word te le escriba. Por favor. Inteligencia Artificial. Cuando tú vayas a tirarle a la redacción de los coronitas del RAN, tiene que mandar la letra, no solamente mande la canción. Claro que sí, claro que sí. Si usted confía en este proyecto aquí como Iron Heart, entonces, meta mano como el que usted no es de un famoso, que uno va a poner su canción y le va a aparecer a uno en letras. Claro, que ni a todos los famosos le sale. Que ni a todos los famosos. Que ni a todos los famosos. Entonces, el álbum se llama Identity. Iron Heart en un post cuando habló sobre esto, dijo, cada día recuerdo que mi identidad está formada por los fragmentos de cada vivencia y cada vez que Dios obró en ella. Y ahí daba gracia que uno a ti. Entonces, aquí vamos a ver la identidad de Iron Heart, la cosa que le han pasado, la cosa que él quería decir. Sí. Él le expresó aquí. ¿Ustedes vieron eso? Claro. O sea, si uno hace un macroanálisis, ¿verdad? De manera superficial, si uno ve, simplemente leyendo los temas, tú te das cuenta que tiene que ver, por lo menos la mayoría, se adaptan a lo que es la temática, que es identidad, Identity, ¿verdad? Empieza con Identity. ¿Entiendes? Yo soy, yo soy. Pero la identidad que es lo que tú eres. Exacto, ¿entiendes? Entonces ya viene con a tu modo, más que uno a mi casa, realista, ¿verdad? Que es diferente. Todo ese tipo de cosas son las cosas que van formando. La identidad, mi verdad, la soledad, experiencia, ¿verdad? En ti, de tu lado. Claro, es imperfecto. Entonces, aquí hay dos, en los temas, si tú ves, yo puedo dividirlo en dos partes, ¿verdad? ¿Cuáles serían? La interior, lo que yo soy, que ahí entra Identity, ahí entra yo soy, ¿verdad que sí? Ahí entra más que uno a también, mi casa, ¿verdad que sí? Diferente puede entrar ahí también, y mi verdad. Pero tú ves temas como, en ti, de tu lado, tú ves temas como, a tu modo, que la identidad, según, leyendo los temas, ¿verdad que sí? La identidad, no se encuentra simplemente, en lo que me identifica a mí, como persona, sino, en lo que Dios es, y en lo que Él tiene para mí. ¡Wow! Hércules, loco. Si no lo quisiste hacer, Ironheart, como quiera lo lograste. El nivel de organización, que es loco. Yo creo que es intencional, sí. Intencional. Intencional. Hay cosas como que se refieren a él, pero hay dos, hay una división. Y hay una parte que es tanto parte. como nosotros lo estamos dividiendo aquí. Sí, no, no, porque tú sabes que es este análisis. Pero, ese, ese, podemos decir como, ese análisis superficial, así tú leyendo los temas, nada más, ya te está dando cuenta, por dónde que ve el asunto. O sea, yo soy, pero no es simplemente, yo soy así y punto, no. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Y qué es lo que yo soy en Dios? ¿Y qué ha pasado en mí? O sea, ahí, habla tanto de las frustraciones personales, habla tanto de los éxitos personales, pero habla también, del impacto de Dios en su vida, que cambia su identidad. No, durísimo, señores, durísimo. Ya, ya, ya a usted le acabamos de dar un, un panorama general. Germilio, antes que tú me digas un par de cosas que a ti te tocan, es que, este álbum cuenta con 12 temas. Son 12 temas, hay varios featuring, tenemos a Dexa, Brian Boss, que eso es común, él y Brian Boss colaborar. Eso es común, Brian Boss y, de todas maneras. Sí. Está Peter Metivier, no es la primera vez que ha colaborado con Peter, ya en otro álbum me ha colaborado con Peter, igual que con Randy S.B., me gustó Peter, wow, Peter, wow, Peter, cuando Peter está en Rai, y vaina así, wow, a mí me gusta Peter de Bo, pero Peter en Rai, bueno, otra cosa, Randy S.B., Michael Taveras, y el de la casa, uno de los preferidos de aquí. Qué loco con esto. Mr. Victory. El señor temperamento, él tiene la letra de temperamento en este, Luis, fíjate. Sí, 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 hey, no. Para JM, que a veces está en el inglés, de tempo. Para que tú tengas la letra, para que tú tengas la letra, hasta el tempo, tú vas a mandar letra. Sí, no, no, no. Entonces, estos álbumes, se me olvidó preguntarle a Iron, pero por lo que escuché, y por lo que vi, este álbum fue producido por Canelo, sí, 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 por la gente de Wow, siempre Wow, que son Brian Boy, y el Bala, y Bala C, y Luis, muchos temas, donde un productor que la gente, cuando lo nominan, dice que no lo conoce, Rafi Mercado. Ah, el Rafi Mercado. Rafi Mercado, que es muy duro, Rafi Mercado. Que qué importa si lo conocen o no. Lo importante es que el loco, met a mano. Met a mano, es muy duro, Rafi Mercado, de verdad. Así que, Dermilu, y vámonos con, con portada, pues tú no me has hablado de portada. Claro, ya que lo que tenemos la portada, aquí presente, y en la portada, tenemos a tres Ironheart. Son tres. Son tres Ironheart. Ustedes saben que, a nivel psicológico, la personalidad, se divide en tres. ¿Cómo? Yo no sabía eso. ¿En cuáles son? El yo, el super yo, y el ello. A nivel espiritual, secular. Porque hay un espiritual, pero a nivel espiritual secular. Secular, sí. Eso. El diablito, el angelito, y tú. Ah, ya, ya, ya. El espiritual secular. Sí, 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 sí. A nivel espiritual cristiano, entonces, estás tú, está tu carne, y está el espíritu. Sí, no, es verdad. El yo espiritual. Entonces, el yo es el, el yo espiritual cristiano. Sí, sí, sí. Entonces, aquí, ya sea, sin importar de qué perspectiva lo veas, están presentes estas tres cosas. Sí, sí, sí. Entonces, aquí vemos que hay uno que es rojo, que aquí es raro que no está blanco, porque siempre hay uno blanco y uno negro. Hay un rojo y uno negro. Es probable que el rojo represente la sangre de Cristo y sea la parte que representa el espíritu. Sí. Y el negro representa la parte que es la carne, pero los dos se ven como borrosos y en el centro se encuentra un iron en franelita. Un plazo. Y ese iron en franelita está haciendo referencia a que ese es él como semidesnudo, pero sus personalidades son los que lo terminan de vestir. Claro, claro. Y son los que conforman la imagen que él presenta hacia afuera. Él va a saber de qué se va a vestir o de qué se está vistiendo. Exactamente. Entonces, por eso los otros se ven como que se están desintegrando, pero él se mantiene estático en el centro, pero tiene la mano de cada uno de los de los dos iron en el hombro, haciendo referencia a que él tiene un poco de cada cosa. Exacto. ¿Hacia dónde se están desintegrando? Se están desintegrando uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Ay, ya, ya. En dirección opuesta al centro, para la persona que ustedes la están viendo allá abajo, la portada. La portada. Entonces, yo creo que está muy bien la personalidad nuestra. Es así. Ya se lo expliqué desde los tres puntos de texto. Claro. Somos complejos, mi hermano. Habla de identidad, eh. Y en este tiempo, ey, qué guapo. Sí, nunca. Digo que ahora tu identidad. Ahorita dicen que él no tiene identidad, pero habla de identidad, porque si tú tienes identidad, tú no deberías hablar de. Sí, sí, de identidad. Es increíble, pero. Sí, no, no, no. Entonces, yo creo que está proyectando de qué está formada su identidad. De al final, él mismo, diferentes escenarios, diferentes situaciones, que conforman la imagen que él presenta hacia el público, que es lo que es tu identidad. Perfecto. Un trabajo visual bien chulo. Felicidades para la gente de Gecko Design, que son los que le bregan a él. Esa gente son demasiado duro. Igual, tú sabes cuál es la imagen que me gustó? La de los fragmentos, la de los gritales, con los featuring. Así con los featuring. Así está duro, está duro. Esa tuvo durísima también. Y una portada a cada artista que tuvo un featuring también. Yo creo que él le hizo una portada. Sí, una portada. Y lo postió en su Instagram. Muy buen trabajo también. Si tú te fijas en la portada de los featuring, esa portada, lo que está haciendo la representación es que cada fragmento de ese vidrio roto, que ahí sale la imagen de cada uno de los artistas, es lo que conforma la identidad del álbum. Exacto. Ahí ya no sé, ya se trata de la identidad del álbum. Bueno, la gente que está trabajando esa línea gráfica, los conceptos, a nivel de concepto, uno de los tipos que está trabajando bien su concepto es Iron Harder, de proverdio para acá, hablando específico. Yo he visto a los otros, pero así, que uno lo ha visto así cuadrado. Ese pana está trabajándolo muy bien. Atención cualquier nuevo. Hay un dicho muy famoso de Alcángel la Maravilla, que dice que disciplina mató a talento. Ajá. Hasta D.Y. Lo ha dicho. Lo ha dicho D.Y. Que todos los exitosos dicen eso, que al final yo no estoy donde estoy. Dicho japonés, yo creo que es. Dicho japonés. Sí, sí, creo que es japonés. El caso es que es muy... Proverbio japonés. Proverbio japonés. Se ha dicho múltiples veces, la mayoría de los exitosos dicen que su éxito no se debe a su talento, sino que se debe a la disciplina con la que ellos trabajan, lo que sea que hagan. Aquí vemos en Iron Harder, de manifiesto, la disciplina que él le pone a su carrera musical. Y hemos visto cómo Iron Harder ha ido escalando poco a poco. Se ha ido superando. Y si ese proverbio japonés es real, si lo que dicen todos los famosos es real, veremos a un Iron Harder en el top en los próximos años. Así que atención, talentos. No es necesariamente tener mejor talento que es chévere si tú lo tienes, pero cuando no se trabaja con disciplina, con calidad, con fecha, con determinación y enfoque, no hay para nadie. Entonces felicitamos a Iron Harder directamente desde aquí, porque la manera en la que él trabaja, las decisiones que toma, ya yo me he encontrado con Iron Harder múltiples veces en el año, y ese álbum ya él lo tenía planeado para esta fecha, a pesar de que la canción estaba enero. Sí, sí, también diligente, diligente. Bueno, hemos dicho muchas cosas de la superficie. Primera cuanta cosa hay que decir, para que tú veas lo importante que es también el trabajo visual, porque la gente piensa que nada más escribí y grabar. Claro. No, 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 no. Hay un trabajo, una organización, pero lógicamente vamos al swing también. Vamos a los temas. La superación no solamente se ha visto en los trabajos visuales y eso, porque no nos vamos a quedar ahí. Simplemente queríamos llevar ese mensaje, pero también se ha visto en la canción. Él intenta hacer las canciones, las canciones tienen su superación, la calidad del audio es limpia y clean, hermano, o sea, de las mejores. A nivel musical. De las mejores. Musicalmente mejoró. Tú encontraste mezclas de esto, danzo, hasta salsa, maestro. Rap, danzo, salsa. Topame. Aprovis. Aprovis. No, no. Hay una cuestión. Bajan on the, on the, on the, on the, a nivel de producción musical. No, no, de verdad. A todos los productores. Él manda a decir que afinaramos los audífonos y afinar y... Tan afinado y tan duro. No, en todo lo que tú lo suenes. Dígame de sus canciones. ¿Qué canciones usted dice, guau, men, que le gustaron, que fueron, que tú dices, guau, o que tú quieres destacar algo de una de esas canciones? Yo voy a empezar con dos canciones de una vez, la número uno y la número cuatro. Sí. ¿Qué tienen en común? Tú puedes decir, ¿verdad? Identity, identity o identidad, como tú lo querías decir, el intro. Y también, más que uno A. ¿Qué tienen en común esas dos canciones? ¿Qué tienen en común? Algo que ha venido Ironheart trabajando. No hemos dado cuenta. ¿Entiendes? Lo vi en el álbum pasado, lo estoy viendo ahora, que es que Ironheart es uno de los pocos intérpretes de Spoken Word aquí en República Dominicana. ¡Ey! Es verdad. Cristiano. No, es que no hay más. Yo no. No, yo no. En español. De verdad que él se dedica, se sienta y hace Spoken Word. Para los que no lo saben, el Spoken Word se ha utilizado como el término o palabra hablada, ¿verdad? Sí. Para referirse a la declamación, ¿verdad? O a la expresión, a hablar en un poema. En un instrumental. En un instrumental, en una musicalización. O puede ser, yo creo, también a capela. Pero especialmente... Donde sea detacado. Donde sea detacado. Entonces, esa es una tendencia que viene y va a subir y va. No es nueva. Y es muy americana. En Estados Unidos está más popular. Es muy americana ahora mismo. Él tiene su conexión, lógicamente, con Estados Unidos. Claro, su esposo es americano. Entiende. Entonces, yo creo, creo yo, que vamos a ver más. Estamos viendo más y más de Spoken Word en el trabajo de Ironheart. Y creo que está siendo intencional en eso. Y que está bien porque es una línea que no se explotaba. Entonces, aprovecha para detacarte con algo que te identifique. ¿Y qué estamos hablando? ¿De qué? De identidad. De identidad. Entonces, es Okwool. Sabrán lo que sufrimos. Exacto. Las lágrimas que derramamos. La historia que no contamos. Yo no soy lo que yo hago. Dios dice quién yo soy. Tampoco soy mis padres, por más que me compares. Soy negro. Entiende. Entonces, el tipo comienza a hablar tranquilo. Entonces, a veces, la gente viene y me dice, ¿por qué tú sabemos tener esas conversaciones? Sí. O, pero vas acá. Pero, no, no, no. No se está rapeando mal ahí. Es que no se está rapeando. Se está haciendo spoken word. ¿Entiende? Tú piensas, tú quieres un rap. No, no. Pero es que eso no es rap. Entonces, tú tienes que, por ejemplo, juzgar, ¿verdad? Los trabajos según su intención. Porque si la intención es esa, que para mí es esa, porque tú ves el tono, la velocidad, no busca acoplarse al instrumental, busca hablar con sentimiento. Y lo logró. Pero yo te voy a decir por qué spoken word del Melby. ¿Por qué spoken word? Te voy a decir por qué. En el intro, me parece a mí, que él hace spoken word y luego canta un poquito. No sé si me equivoco, ¿verdad? Sí, hizo como un susuco, como que canta un poquito. Pero, más que uno hace, él hace spoken word y está bien rapea. Ajá. Es decir, tú puedes identificar cuando el tipo está rapeando y cuando está haciendo lo que es la declamación y la palabra hablada. La intención se ve. No es que, no es que, o sea, de verdad, tú quieres hacer spoken word, ¿verdad? Lo que pasa es que tú eres un intérprete de spoken word. Guillao. Guillao de rapero. Pero explícan eso a la gente, JMB. Guillao. Porque hay gente que cree que el tipo se pierde de la temática de la canción. No, no, no. Y que no sabe rapear y nadie que se va a decir que... Y parate, le empezó a rapear y después canta como que se pone... Sí, porque es más que uno dice, yo sé que tú te sientes incomprendido. Exacto, exacto. No, pero ahí, lógicamente, identidad. Ya hablamos de ese intro de la canción. Habla de muchísimas cosas en identidad, pero se conecta bastante con más que uno hace. Porque, por ejemplo, en Identity, él dice, para muchos de nosotros la identidad de quienes somos la basamos en la opinión de otros que no saben quiénes somos o cómo nosotros estamos. O sea, tú basas tu identidad en lo que otras personas dicen, pero tú no debes basar tu identidad en eso. Y en más que uno hace, que de hecho, tú sabes, cualquiera se confunde y uno dice, pero ¿cómo así? Así que Q, uno A, ¿verdad? Exacto, ahí yo estaba como... Signo de más. Después que yo llegué, que yo vi a los tigres diciendo, más que uno A, digo, ah, sí, yo sabía, sí. Ahora le han cogido a los tigres cuando hace canciones y uno tiene que estar divinando muchas canciones. ¿Y qué es lo que significa toda esa letra? Yo cuando le digo, yo, ah, eso es más que uno A. No, pero también el Q, uno A, que era por ahí que yo me dijo, por eso es que uno se pierde aquí, porque tiran unos códigos que si no es por los tigres de uno, uno se pierde. Pero el Q, uno A en realidad es una fórmula que regula, o sea, que regula la estabilidad de un producto en química. Ah, bueno, cuando viene a ver... Quizá tú ves... Claro, lo importante ahí es lo que quiere decir, más que uno A, ¿verdad? Exacto. Pero el Q, uno A... Pero bueno, tú eres más que uno A, tú eres estable, porque lo que supone uno a andar bloqueando. Ay, mi madre, cuando viene a ver... Yo no, no sabemos tampoco si tú querías lograrlo, pero lo lograste. Sí, porque los artistas somos así, a veces hacemos algo, y sale tan duro, y la gente habla cosas, y dice, no, pero yo no quise decir eso, porque... De hecho, ¿de qué él habla en más que uno A? Él habla también en más que uno A de la estabilidad del balance. Como pastor, artista, persona, rapero. Sí. Esa frustración. Y me gustó que en esa canción él habla en un momento... Habla en una que es el Hochi, cuando dice Hochi, como él le dice. Porque él se llama José. Y me gusta porque hay un momento donde él se muestra como súper vulnerable. Vulnerable. Vulnerable, pero hay un momento como que a veces la gente cree que yo estoy bien y que yo no necesito un consejo. Exacto. Y la gente cree que yo estoy en el top y que yo soy la máxima. Y en verdad no. Y mucha gente, atención, tú el que va a ver este análisis, mucha gente se lo va a tomar como que ya él lo dijo y ya no. Acuda, acérquesele. Si usted es la gente que está en su círculo, acérquese a él. Y a cualquier amigo suyo también, en este caso, algún familiar, que a veces uno cree y uno no se le acerca. Y es un buen tiempo para que usted reflexione y haga eso también. Yo he pensado mucho en eso. Él habla del consejo, por ejemplo, él vive aconsejando, pero también necesito consejo. Exacto. Decía Ricky Hedy, he hablado con algunos líderes, de la necesidad de reconocer que los pastores también son ovejas. Exacto. Sí, hemos hablado mucho de eso. Hemos hablado de eso porque a veces los pastores dan, 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 y se ven hasta suicidio de pastores. Y eso para ti te explota la cabeza. ¿Cómo que un pastor suicidándose? Sí, porque los pastores también necesitan soporte, también necesitan estabilidad. Pero bueno, son muchísimos temas, ¿tú me entiendes? Pero más que uno A, hubo un logro ahí, esa formulita está buena, la combinación de la palabra también, el spoken word, también se manifiesta, que a él me gusta como él lo hace, personalmente lo disfruto bastante. Entonces, mi gente, también tenemos, lógicamente, yo soy Dexa, Dexa, y también está A Tu Modo, con Brian Bows, que... Me gustó esa, me gustó ese estilo, el flow, sí, sí, sí. lo de Brian Bows, ese estilo, esa voz de Brian Bows, Iron Heart, cuando se monta en ese estilo de canciones, maestro. O sea, es una buena combinación. No, no, porque otra fortaleza de Iron Heart, ¿verdad? Son las melodías, maestro mío. Sí, el tipo sabe montarse en melodía, maestro, pero sé que era un afrobítolo de menús. Duro, 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 duro. Lo disfruto. Eso danzol, maestro, es el tipo de agar y se lo come con yuca, duro. No, y hasta le dio en mi realidad, señores, pero, en realista, que diga. Pero ese hombre, estaba cantando, es una balada. Sí, era una balada. ¿Era una balada? Sí, sí, sí. Adrián Romero, y yo digo, ah, pero estoy escuchando. en realista, no, y lo hizo, lo hizo bien, déjame decirte. Sí, no, realista, me gustó, me gustó bastante. Yo me quedé, mami, le voy a poner un chingo de realista por ahí, así rápido, para que. Sí, para ti, lo que dices, no oculta mis errores, mis cicatrices. O sea, ser realista, que tiene que ver también, está muy conectado con el título del álbum. Claro. Quiero decir que un título, que lo hemos hablado aquí, y lo vamos a seguir hablando, porque la gente tiene que educarse, ¿verdad? Exacto. Que es un título objetivo, no es un título subjetivo, ¿verdad? Un título subjetivo, que tú lo lees, y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con? No, aquí está, claro, cada tema, o la mayoría, ¿verdad? Están directamente conectados con el título, de la identidad. O sea, yo voy a ser realista, yo voy a decir, no voy a condenar mis errores, es lo que yo soy. Ahora, ahí mismo, tú sabes qué canción me dio Pile, no te oye loco, Peter es demasiado duro. Sí, sí. Me encantaron los featuring de Peter y de Randy. No escuchaste a Randy goceando, porque tú dices que Randy últimamente, porque si yo creo que yo tengo la presencia. Randy se fue, se fue bien. Randy vino, Randy me gustó ese Randy, si Randy Vesta me gustó ese Randy también. Como él dice, como de la élite. No, porque la, la, la grandeza de Randy, o la grandeza no de Randy, de cualquier artista, debe radicar en ser prudente, y saber adaptarse, en cualquier situación en la que te encuentres. Claro. Esa canción no meritaba el Randy agresivo de al día. no. Tú me entiendes, bajamos en el camino improvisando, pero no, 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 era un tipo, maicoánime, la canción ya era un estilo diferente, no era que le iba a venir tolloso, pero se necesitaba un Randy más calmado, más ecuánime, que se entendiera más profundo el mensaje que él estaba llevando. Claro. Y él entendió la temática, se adaptó, y eso habla muy bien de un artista, cuando tiene la capacidad de entender para qué lo llaman en un featuring, y hacerlo. Sí, sí, no, durísimo, durísimo. Mira, ese curo de compite, sobre la roqueta mi casa, mi casa. Y hay otros panas que meten ahí, que no aparecen en el, que no aparece, pero no tenemos aquí, por lo menos en el Cosa no aparece, yo no le pregunté, pero hay otra voz ahí. Suena como a Brian Bosch, me suena. No, yo no sé, me parece más corta vera, tú sabes que le ponen su efético y su vaina, pero está durísimo, porque mientras él va cantando, la voz está por encima, por debajo, suavecito, por debajo, durísimo, pero después la segunda parte, como en el puente, entonces la voz de Iron, cuidado si es el mismo Iron, cuidado si es el mismo Iron, no, no, entonces en la segunda parte de la canción, la voz de Iron es que va atrás, y la otra sobresale, y después sale el quinto. Es Wellington Quiñones, me da también que puede ser Wellington Quiñones. Y hay otro chamaquito, un blanquito de lo de ellos, que se me olvida el nombre, que no es Michael Tabela. Ah, yo sé cuál es el que tú dices. El sin nombre puede ser también. Que puede ser, pero eso tuvo muy duro, y me gustó, parte de su identidad, es que él sabe dónde, quién está afincada a su vida, ¿verdad? Que es lo que él quiere decir con esto, que su vida, verdad, está afincada en el Señor, de verdad, que mira, esas dos canciones, me gustaron ese tema de esos featuring, por cómo fue, y realista, eso yo no me lo estaba esperando, porque ya lo de los Pokémon, lo hemos visto, pero lo de realista, que es una balada completamente, expresándose al Señor, eso yo no me lo esperaba. Quizás a sus cercanos sí, porque cuando ven a ver canta en la iglesia, y la cosa, pero nosotros, que vemos como fanáticos, prácticamente desde afuera, ¿verdad? Sí. Uno no se da cuenta de muchas cosas de los altistas, que era lo que yo decía, estaba diciéndole a Franklin, hay muchísimas cosas que nosotros hablamos, porque la decimos desde afuera, no manejamos, cada vez que nosotros hablamos aquí, hay cosas que nos sorprenden, ¿entienden? Como por ejemplo, Iron Heart cantando balada, a mí me sorprende. No, sí, a mí me sorprende, porque una cosa es que tú hagas un coro, una canción, y otra cosa es que tú, te pasas la canción entera cantando, y tú una canción con ese sentimiento, al Señor, y bien cantar. Guau, loco, yo me quedé sorprendido. Sí, a mí me gustó. Ahora, una de mis canciones preferidas, que yo sé que el mío la tiene por ahí, fue la de Michael Tavera, mi loco. De tu lado. De tu lado. Esa es la que está como una salsita. Que como una salsita. Que tiene como mezcla de salsa. Que ahorita fue el mismo Michael Tavera que él produjo, pues el chamaquito produce también. Oye, esa canción, desde que yo la comencé a escuchar, el ritmo me está llamando, y yo, esto como que va a cambiar el instrumental. sí, sí, sí. Y realmente cambió, me gustó muchísimo, la mezcla musical, la manera en que se adaptaron a los ritmos. Bueno, yo creo, hablando de gustos personales, que las tres últimas canciones, son las tres mejores canciones del álbum completo. En ti, hablando de que todo te lo debo a ti, mencionamos ya de todo como su identidad. Sobre su identidad. Entonces ahora es como que, todo lo que yo soy, lo que tengo en mi identidad, en algún momento él dice, en la canción donde él se confiesa, y dice que él no le hubiese gustado pasar por todo lo que pasó. Pero que al final él está agradecido, porque todo lo que se lo debe a Dios. Entonces aquí él está diciendo como que todo lo que soy. Eso formó su identidad. Entonces eso de ese coro de Enti, me gusta, está durísimo. Esa es una de las mejores canciones del álbum, de las mejores interpretaciones. Me encantó. Pero dedican una canción al Enti ahí, que la coja a alguien. Todo se lo debo a Enti. Sí, Enti. Todo lo que tengo es Enti. Un abrazo, hermano Enti, como él me menciona tanto. Ey, sí, ey, ey. Pero este tipo lo llaman y de todo. De todo, padre. Oye, y que llamándole, y que. Pues bien, entonces está imperfecto. Te dice, Enti, que te dieron una moñita, no me vengas a ver el tema. El viejo, el viejo Tempe, alta gama, el mejor, de NYC, el mejor de NYC, Tempe. Ey, señores, ya está bien, Tempe, ahorita hablamos, y tú que vas a acabar de Tempe. Soy perfecto. Tempe. Ey, Tempe. Señores, si usted quiere aprender, yo siempre escucho que Redimido dicen que soy amante al rap, que todavía lo indago. Yo a veces digo, pero ¿y qué es lo que Redimido indaga? ¿Dónde es que le indaga, señores? Pero es que hay que indagar. Tú te pones a escuchar Temperamento, mano, y tú también ves la manera en que Temperamento se acopla, cómo Temperamento, a pesar de hacer tantas canciones, él sigue temática. Y si hablamos de rap también, si hablamos en cuanto a rapear, aquí fue que Ironheart, que creo que no es su fuerte todavía, ¿verdad? Aquí fue que rapeó mejor. Aquí fue que rapeó mejor. sí. Aquí fue que yo dije, espérate, pero está duro esto, ¿entiendes? Al menos le rapeé un chanteo. Sí, no, no, parece que agarró y apretó heavy ahí con Temper. Es como cuando tú tengas una carrera y tú sabes que la meta está llegada del último aliento. Sí, sí. No, no, pero duro. Ese tema quedó un palo, ese tema un palo. Entonces esas son mis tres canciones favoritas, de verdad, durísimas, resaltando en de tu lado, la firmeza y el compromiso con Dios. Eso es algo súper importante, como qué tan comprometido nosotros estamos con Dios. Claro. Y reconocer nuestra imperfección, que es lo que habla en la canción de temperamento. Es algo súper importante para tú poder ser una persona con una identidad o el conocimiento adecuado de tu identidad. Está cuando tú reconoces tu imperfección. Claro. Porque cuando tú eres una persona sin identidad, tú no reconoces que tú eres imperfecto. Por lo tanto, tú no vas nunca a sentir la necesidad de Dios en tu vida. No, claro, claro. Eso es realmente. El que no reconoce su imperfección es porque no conoce, no ha tenido contacto con la perfección de Dios. Es así. Cuando tú te acercas a Dios y tú ves lo que es la pureza, lo que es la perfección, tú dices, wow, no, 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 yo soy imperfecto. Y esta canción lleva a uno a eso. Aparte del estilo y la cosa y las rimas, que están durísimas. No, el viejo te emprega la subanda. No, demasiado dura la canción. Y los dos se fueron ahí. Iron le mete mucho también al Spanglish. Entonces, eso, Iron se está volviendo de esos artistas que son especialistas en el Spanglish. Nada, mi gente, a la verdad que a mí mi preferida fue como dije de tu lado. Me gustó sobre la roca hasta mi casa. A tu modo me gustó mucho. Ahora, luego de todo este detalle, ¿qué observaciones finales podemos hacer sobre este disco? Para concluir. Para concluir. Bueno, yo, mi observación, siempre que tengo la oportunidad de hablar de Iron Hall, no sé si a él, que se lo he dicho como de manera explícita, pero Iron Hall, lo tuyo es el Afrobeat, lo tuyo es el Danzor y la fusione. Dale duro a eso, rompe eso, dale a tu Spoken World también. Si, el Spoken World le lleva duro. Que la gente de Spoken World dicen que tú metes mano. No, yo tampoco he sido un especialista en el Spoken World. A mí me gusta, a mí me ha gustado como el de Met. Ser pionero es el pionero, oíste. Ser pionero, está siendo pionero el tipo. Dale a tu Spoken World, porque Iron Hall fue uno de la persona que me dijo a mí el otro día también, que estábamos hablando en el concierto de Brian Bush, que cuando tú estás comenzando a hacer algo, al principio la gente no lo vende, pero tiene que mantenerlo. Hay que darle a él. Y no lo está haciendo, sí, sí, El Spoken World está bacano. Claro. Que yo no conecté con él, son otros 500, por eso yo no estoy dando una opinión acerca de por qué es que yo no conecto con el Spoken World, porque yo no estoy en contra. Yo al contrario, nadie ha hecho Spoken World aquí, entonces él tiene que hacerlo para que explote, porque esa es su identidad. Eso es el profesional, es una opinión profesional. Claro. Dale a Danzo. Claro. Dale, olvídate del rap, olvídate de todo eso. Danzo, fusione y afrobeat. Claro, yo no sé si yo diría olvídate, ¿verdad? En mi caso. Pero sí, hay que reconocer que hay que fortalecer un poquito, en lo único que yo veo, o sea, tan clean la producción musical, la materización clean, lo coro tan clean y él lo canta clean, pero cuando llega el chanteo a veces yo digo, cónchale, hay que apretar un poquito los chanteos, hay que apretar como el rapio con temperamento, ya él tiene que identificar y agarre esa línea, claro, porque de ahí para arriba, porque ya no me puede bajar un tipo que está trabajando como un rapero élite, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando de cantar con un Randy Smith, cantar con tu rapiaco tigre, hay que afinar un chin los chanteos y afinar un chin la interpretación y la estructura de las estrofas. Sí, porque hay unas rimas ahí que, las rimas, el cerebro mío me pita, tú eres medio perfeccionista, y vas. Las rimas, lo ves, sí, sí, la estructura, entonces, claro, estamos hablando de que, esos son los únicos detallitos que nosotros encontramos, un álbum que se puede disfrutar, muchísimas cosas, ¿verdad? Pero sí, ubícate, si tú quieres, claro, tenemos J&M, tenemos J&M, claro, un especialista profesional licenciado, hombre de letras, y vamos, metemos mano, claro, después de ahí, todo bien, mi hermano, después de ahí, todo bien. Así que si usted escuchó el álbum, yo lo indico, escuche el álbum, recomendable. Si no lo he escuchado, porque esto va a salir ahí mismo, atrás del álbum, prácticamente, escúchelo, está 100% recomendado por parte de nosotros, muy buen mensaje, muy, muy duro, mucha buena variación de ritmos, pastoral, edificante, pastoral, dice J&M, así que, nada mi gente, un gusto para nosotros, compartir como siempre con ustedes, déjenos sus comentarios, y nos vemos, en la próxima. Amativo.